El snorkel es otra oportunidad de poder ayudar a los pacientes COVID fundamentalmente en la oxigenación. Esto es una máscara de buceo, esto se llama snorkel, se le ha puesto una válvula de charlock. Lo que hace es que el diámetro del snorkel que es pequeño lo agranda para que lleve a estos corrugados que son los convencionales que se usan en medicina. Estando así ya tenemos dos ramas, la rama inspiratoria y la rama expiratoria. En la rama inspiratoria le aportamos oxígeno, acá le aportamos en una bolsa reservorio y un venturi. Ya la hemos probado y esto funciona, nos da tiempo para usar otra tecnología o si el paciente estaba ya para pasar su etapa del pico, puede ser que con esto nomás el paciente comience a mejorar. Esa es una de las ideas, evitar la ventilación mecánica. Nosotros tenemos la máscara enor que COVID, tenemos el sistema de alto flujo, tenemos BNI y he pedido 50 snorkels para comenzar a difundir cada vez más en los pisos donde haya mayor problema de oxigenación.